Yo siempre le pido a Dios que me proteja de mis amigos Porque mucha envidia no se ha prestado y yo no cargo de mis enemigos De la guamasa, líbrame Dios, que de lo malo me encargo yo Yo voy para encima con la corte encima, así soy yo Si te me pegas puede ser que te la vacíe, ten mucho cuidado por donde guíe Wow, 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 con los insectos del clasero, donde te pillé te la vacío Si te me pegas puede ser que te la vacíe, ten mucho cuidado por donde guíe Wow, 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 con los insectos del clasero, donde te pillé te la vacío No te me pegas porque yo en nadie confío, soy peligroso y en la cintura tengo los míos De tanta envidia, ya estoy aborrecido, por eso si me fantasmeas Te la vacío y pa' que te vean por foto te dejo la cara borrada Y tengan que velarte a caja cerrada no hay quien te libre Cuando tu vida peligre lo que hay pa' ti es placa, placa, alto calibre Tu cadáver nadie podrá reconocer tu muerte Es el otro caso más sin resolver un misterio Se van a quedar serio llorándote triste en el cementerio En tu entierro mejor evita problemas y de sangre es un charico Al inflarlo con DCT y mi pistola te hace dar con sangre fría A plena luz del día, te doy de baja y te vas fuera de la vía Si te me pegas puede ser que te la vacíe, ten mucho cuidado por donde guíe Wow, 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 con los insectos del clasero, donde te pillé te la vacío Ando con John Jay por el sprayway, de camino pa' tu casa andamo' en el gameplay, me siento bien Yo paso de vacío dos de cien, después me voy de gira y concierto todo el weekend En miércoles, Europa, Chile, subo a Venezuela, en Ecuador me dicen sos un genio coscuyuela Yo sigo recogiendo los cheques de todos colores, le digo a mami reza por mi siempre cuando ores por ahí Todo el mundo dice lo mismo de mi, el blanco pela sigue siendo el más duro encima de los beats Rearce, ustedes son muertos sin enterarse, si no fuera por mi no tuvieran de quien copiarse Que la música son calles y en la calle musical, así cualquiera más que no me pude ideal Pero recuerda que en Puerto Roca caminamos todos igual, y donde te pillemos va de cabeza pa' el pa' tu sal Seguir trabajando, ser humilde y no dejarse de nadie en él Yo siempre le pido a Dios, que me proteja de mis amigos, porque hay mucha envidia y mucho prestado Y yo me encargo de mis enemigos, del aguamanza líbrame Dios, que de lo malo me encargo yo Yo voy pa' encima, con la corte encima, así soy yo Oouh Los cabrones no saben ni que hora es Están perdidos El celebrador Mueca Y hotel El Prince Sinfónico EJL Uhные Ellos o Roca ¡Estamos en el fuego!